Continuamos en Visto Bueno Radio. Nosotros son las ocho de la noche con 31 minutos. Licenciado Sosa, comentábamos en el paréntesis este del tiempo, y el licenciado también, no estuvieron de acuerdo con lo que dijo Pepe Antón, yo en lo personal, me ve lógico lo que estaba diciendo. ¿Nos podría usted explicar por qué no? Digo, además de los toques que dio José Savero, ¿no? Bueno, yo considero que no necesariamente rivalizan el tema de la libertad y de la equidad. Todos los principios rectores del derecho electoral y de los procesos comerciales, yo creo que van encaminados al mismo objetivo que tiene que ver con elecciones auténticas, elecciones donde eminentemente quien emita la decisión lo haya hecho de manera consciente. Que para mí esa es la premisa básica, ¿no? Es decir, yo acudo a votar y voto por quien yo decida, y lo hago conscientemente. Bueno, el que yo acuda a la mesa receptora de la votación y decida, razonadamente por quien quiero hacerlo, lo hago con libertad, en mi concepto. Y dentro del proceso electoral, los participantes, los partidos, los candidatos, tuvieron que verse necesariamente regulados por una ley que sea más que igualitaria y equitativa, y que con ello, con ese principio, con ese ejercicio de la equidad en términos de las legislaciones, nosotros, los ciudadanos, podamos decidir con esa libertad, con ese poder decisorio, llegar y decidir quién es el que yo quiero que me gobierne, en su caso, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez en ocasiones sí podamos advertir que haya algunas discrepancias entre libertad y equidad y entre algunos otros valores que rigen los procesos, pero yo más bien sería de la idea que van de la mano, que van paralelos, que caminan juntos, y que el sentido es llegar al día de la elección a tener resultados electorales que provengan de la decisión ciudadana, una decisión razonada, una decisión pensada, y que haya habido una contienda justa, una contienda equitativa. Yo creo que se puede vulnerar la equidad en un proceso con el pretexto de la libertad. Con el pretexto, o sea, cuando requerse marimosamente la libertad, o sea, sí se puede, pero normalmente no tienen por qué colisionar, o sea, definitivamente. Ahora, si hay que tomar en cuenta para analizar este asunto, primer lugar, la idiosincrasia de nuestros partidos. Nuestros partidos parten de la lógica de que en la guerra, en el amor y en las elecciones, se vale de todo. Concepto equivocado. Porque aún en la guerra, para fusilar a un prisionero, hay que cumplir con normas internacionales. No nada más así es tan sencillo. Entonces, vaya, mientras está esa idea, es muy común que, bueno, mi código de ética partidario, cuando... práctico, no el de los documentos básicos. Porque los documentos básicos son una maravilla. Yo les presumo el del PRI, y bueno, ya en la vida práctica, no se los puedo presumir, ¿no? O sea, en teoría sí se los presumo. Pero, en fin, o sea, ya en la vida práctica, o sea, una es la ética de un partido cuando es gobierno, y muy diferente a cuando es oposición. Cuando es oposición es cuidadosísimo de que no se diga, no se haga, no se utilice algún recurso. Pero cuando se es gobierno, atázcate, puerco, quiera que hay lodo, y van en la superlibre, ¿no? Pero yo me pregunto, por ejemplo, en esta mesa de análisis y diálogo, pretendemos de aquí a que termine el proceso electoral, pensamos invitar a los candidatos de los diferentes partidos. Vamos a invitarlos a todos, no pueden estar en la mesa todos, invitaremos primero a uno, luego a otro, y si el que viene no sabe hablar, no sabe discutir, porque en esta mesa no es para informar, esta mesa es para discutir y analizar los temas. O para inmolarse, o sea, hay gente que pasa por sabio mientras no abre la boca, pero ahora que abre se dan cuenta de que... Pero este programa es de una hora. ¿Hora coincide? Más interpelado le pueden cargar una hora de tiempo. Pues, a ver, coincido con algo que se ha hablado aquí en la mesa, tanto con Pepe Atón como con lo que habla Arturo Sosa y Juan Manuel Sepúlveda. ¿En qué aspecto? A ver, cuando tratamos de hablar de que vamos a acotar la libertad de los medios de comunicación, entonces no hay libertad. ¿Cuál es la libertad? Cuando acota uno la libertad es que no hay libertad. Entonces ya hablamos aquí de una regulación de algo. Entonces la libertad ya se ve por una regulación. La regulación de los medios de comunicación ya no sabrá de libre expresión aquí. Entonces, bueno, el principio de la libertad de expresión, pues es de amplitud. Ahora, algo coincido con Pepe. Por ejemplo, los partidos políticos han abusado de algo, ¿eh? De tener en sus manos la posibilidad y la capacidad de organizar y modelar las leyes a su antojo y su gusto de los propios partidos políticos y no le están dejando la decisión a los ciudadanos de ver en todo momento si yo le quiero ver, si yo quiero ver lo que dice este candidato o lo que dice otro candidato o lo que dice un partido político o lo que dice otro partido político en cualquier canal de televisión o cualquier canal de radio. Entonces, estamos tratando los partidos políticos a que los ciudadanos son como niños. Hay que llevarlos de la mano a la escuela porque no saben decidir, porque no saben hacer lo que ven. Entonces, aquí les diciendo más o menos qué es lo que tienen que ver, a qué horas lo ven, en los tiempos del Estado, a qué horas lo deben de hacer, cómo lo deben de hacer. O sea, le estamos acotando la libertad de expresión a todo. Ahora, sí coincido en algo. Creo que es importante también señalar que si algo han pecado los partidos políticos es en este escenario de sobreregulación. Porque hoy si tenemos una interpretación o una errónea interpretación de las cosas o una mala interpretación, porque una cosa es tener malas interpretaciones y erróneas interpretaciones, nos estamos enfrentando a que los propios partidos políticos han ocasionado esto. A la erosión de la libertad de expresión en nuestro país, justamente por esta norma. Hablábamos al principio de que nuestro sistema político electoral en México está basado en un principio de desconfianza total. Porque no hay equidad, porque no hay esto. Digo, y lo estamos analizando. Fundado en 70 años de razón. Fundado en 70 años de razón. Sin duda alguna. No, no, en los últimos también. Pero ya va siendo hora de dar el paso hacia la mayoría de edad. Yo sí estoy convencido... ¿Por qué no hablas de 82? No, sí. Porque creo que fueron 70 años en los que hicieron arisco al burro y 12 años de libertinaje que se quisieron enmendar de forma muy hipócrita. Pero también metieron la mano y digo, las enchiladas le salen buenas también. Sobre todo Fox. Pero la ley del 2007 me parece un mea culpa de la propia clase política con lo que sucedió en 2006. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto. 107-0523. 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un... Qué bueno que sigue con nosotros. Son las 8 de la noche con 40 minutos. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Me gustaría que empezáramos a concluir para nuestro auditorio. Yo nada más quiero insistir. En verdad, tengo la convicción de que nuestra ley electoral rivaliza entre estos valores porque nos lleva a situaciones verdaderamente absurdas en la que creo que al ciudadano se le ve como menor de edad. Retomo el caso de Juan Manuel Márquez. Una elección que fue anulada porque un canal de televisión como HBO pasó en cable, televisión por cable, señal que no podía ser modificada por la cablera en México. Un boxer, un short de un boxeador con el logo del PRI. Y se determinó que eso había hecho de una contienda... Había influido en hacerla inequitativa porque además, por arte de magia, el ciudadano vio el logo del PRI en un calzón y dijo de ahí soy y ahora voy a votar por él. Entonces, ese tipo de situaciones me parece que son demasiado comunes. Es la constante de nuestra ley electoral. Y ha llevado también a los magistrados de los tribunales electorales y del TRIFE a legislar al vapor, a querer legislar, que no es su tarea, pero a tratar de entenderle y de darle una interpretación a una ley que de inicio está hecha para quedar bien solo en el papel, para enmendar la plana del 2006. Hay que recordar también el contexto político de quien era el presidente del Senado, por una parte, y bi-líder de la cúpula tricolor en el Senado, Mario Fabio Beltrón, que diseñó también la ley electoral como un traje a la medida para bajarle al volumen de la televisión. Y el candidato y el presidente fue Enrique Peña Nieto. Entonces, mayor explicación de que fue una ley estéril, me parece, no hay. Creo que ahí está el mayor de los ejemplos. Y es cierto, creo que cuando las condiciones son disparejas, cuando el piso está disparejo, se necesita una acción afirmativa del Estado y del gobierno. Pero aquí se nos pasó la mano. Aquí metimos al Estado a regular, donde tendría que entrar la conciencia del ciudadano y la voluntad de enterarnos quién conviene en función de mis intereses como ciudadano, en función de una oferta electoral, y también ver a los medios de comunicación con mayores de edad. Si veo que me están engañando, hay que cambiarle, ¿no? Sí, quiero comentar en relación al tema ese de la pelea Márquez Pacheau, que, bueno, la decisión de la sala regional de Toluca, donde decide anular la elección de Morelia, porque fue la elección a la municipal. Ah, porque la anuló en Morelia y en el Estado, ¿no? Digo, desde ahí ya es muy cuestionable esa decisión. Y, bueno, quienes tenemos un rato en esto y somos abogados, coincidimos con la gente que yo comenté, que realmente la resolución esta dejaba mucho que desear. Pero lo peor de eso es que, al final de cuentas, se repite la elección con todo lo que ello implica, y hablo de gastos, de todo tipo de gastos. La calzón quita muchos gastos. Y cuál fue el resultado, que volvió a ganar el mismo. Ese es el tema, o sea, realmente... ¿Influyó o no influyó? ¿Hubo influencia o no hubo influencia? Pues, el ciudadano te lo dijo, no influyó. Y entonces... ¿Y otra vez está? Porque ese caso, en verdad, me parece uno de los mejores ejemplos de lo bizantino de nuestra ley electoral. Ahora vámonos a poner en el lugar de Márquez. Él está peleando en Las Vegas, y el señor es un campeón y que ya, además, puso a Paqueo en la lona. ¿Por qué no tendrá el derecho de ponerse un logo del PRI, del PAN, o del PRD, o desde el partido de su preferencia, en el calzón? Y si HBO lo pasa, no tenía la propiedad, la cadera mexicana, de cambiar la señal. Se oye más bonita del boxer. ¿Del boxer? Para ver, el derecho... Por ejemplo, a ver, los que somos ciudadanos mexicanos, tenemos derecho a manifestar con libertad la asociación política con la que profesamos, o con lo que acumulamos. Hay libertad para nosotros poder creer en lo que tenemos, para poder optar por la religión, para poder optar por el partido político, que existe esa libertad. ¿Quién no lo puede hacer? ¿Por qué discutimos esto cuando ya pasó? Ah, que aquí hay una situación... Y cuando se están creando los órganos jurisdiccionales, no decimos nada. Los órganos jurisdiccionales han creado un ambiente, han enrarecido un ambiente que, lógicamente, a través de la interpretación que le están dando de manera incorrecta a la legislación, y están basando una sentencia en ese tipo, bueno, pues genera este tipo de controversia. A ver, pero yo creo que el enrarecimiento del ambiente electoral es fundamentalmente, en primer lugar, por los partidos. Eso es uno. O sea, que se tiran a matar con todo esto. O sea, creo que es desafortunado. O sea, la medida que se ha tomado desde el punto de vista legislativo, sí dista mucho de ser perfecta. Creo que se cometen muchos abusos, sin duda alguna. Pero parte de esa condición de trampa, de negocio, las elecciones son un negociazo. Hay muchos candidatos que no hacen campaña para poderse robar, así se dice, para poderse robar las prerrogativas. ¿Eso es donde pasa? ¿En Pakistán? En Pakistán del Sur. En Pakistán del Alto. En Pakistán del Alto. En Pakistán del Grande. No, ya. Trampó todo el terreno ahí. Vaya, para poderse robar las prerrogativas. Hay gente que va, hay candidatos que van a tirarse a la lona, a declararse víctimas. O sea, no van a hacer campaña. Y es más, y muchos otros, que lo peor que les puede pasar es que vayan a ganar. Pero hay dueños de Pakistán. Ya están preparados para todo arreglado. Así como están, están bien. Muchas de las oposiciones en los diferentes estados viven re felices así. Les tocan sus regidurías. Es una buena manera de vida. Entonces, lo que menos quieren es ganar. O sea, a veces, van creciendo y de pronto el candidato o candidata se desanima. Digo, no me refiero a ningún caso en lo particular. Pero de pronto se desanima. Y es en Pakistán. En Pakistán, pero ese es el bajo, el chico. Entonces, en Pakistán de Guerrero. En Pakistán de Guerrero. Y entonces, bueno, no puede caminar. Entonces, regular una condición tan amorfa, tan corrompida como es la industria de la elección aquí en México, sí es muy difícil. Y yo creo que, bueno, sí trae muchos problemas como estos, ¿no? Arturo. Con respecto a esto. Este, bueno, es un tema, entrando a mí con los temas jurisdiccionales y por su presión que haya hecho en este caso la Sala Nacional Toluca, etcétera. Pero bueno, eminentemente quiero decir que los órganos jurisdiccionales, tanto el local como los federales, bueno, tienen un trabajo complicado porque ya lo decía, la contienda electoral pues tiene muchas aristas, tiene muchos contendientes, hay que dar un ganador y dejar a seis que no ganan. Y bueno, la interpretación que se hace de estas leyes que de por sí ya son ambiguas y dejan muchas imprecisiones, pues es complicado, ¿no? Este, yo dije hace un rato y lo asumo con responsabilidad, sí es muy criticable esa decisión en específico del tema Marquez Pacquiao de aquella pelea de anular esta, pero en general las decisiones creo yo están siendo adecuadamente tomadas siempre velando por los principios rectores, incluso a veces en contraposición con algunas determinaciones específicas que dice la ley, si esta está en contraposición con los principios rectores, pues prevalecen los principios rectores para que la elección vaya en los términos que yo ya comenté hace un momento, que se privilegie la libertad, la equidad, la objetividad, etcétera, ¿no? Entonces, hablando del tema jurisdiccional, yo realmente considero que son muy competentes y son buenos estos órganos jurisdiccionales, insisto, a nivel local, a nivel federal, y bueno, pues también hablando de los organismos quienes organizamos las elecciones, estamos muy dedicados y muy metidos y muy observados sobre todo por todos los representantes de los partidos políticos en todas las actividades que desarrollamos para que todo salga en términos legales, en términos equitativos, en términos objetivos, así lo estamos manejando. ¿Cómo está funcionando el IE en este momento? Definitivamente bien. Yo creo que bien, bastante bien, estamos realizando, como le dije hace un rato, todas nuestras actuaciones a la luz de los partidos políticos, a la luz de los medios de comunicación y en esos términos estamos funcionando definitivamente. ¿La gente puede acudir el 7 de julio? Sabiendo que las cosas van a estar exactamente, que van bien, estamos preparados para una buena elección, para una elección donde haya contienda efectivamente, pero estamos asumiendo que haya contienda, estamos asumiendo que la elección la vamos a hacer transparente, con libertad y que el ciudadano puede acudir sin mayor problema, sabiendo que el resultado de la mayoría tendrá que ser respetado. Hay algunas encuestas que mencionan que un gran y alto porcentaje de la gente no sabe que el 7 de julio son las elecciones. El IE va a hacer algo para cambiar la elección. Lo estamos haciendo, definitivamente y estamos haciendo, estamos haciendo uso de esos tiempos de Estado en radio, televisión, además en prensa, para que los ciudadanos estén enterados de que viene una elección que es el 7 de julio y bueno, justamente los ciudadanos empiezan a empaparse más del tema ahora que comienzan las campañas electorales a partir de mañana, ¿no? Entonces, ahí los ciudadanos empiezan a ver a los candidatos, a ver participaciones, a ver propaganda por ahí apostada en algunas partes de sus municipios, etcétera, entonces se empiezan a enterar, independientemente de eso, el Instituto interviene con sus tiempos en radio, en televisión y hacemos... Creo que eso ha funcionado muy bien, ¿eh? Sí, definitivamente. Y creo que ahí no nada más es responsabilidad del Instituto Electoral como en el caso de las elecciones federales del IFE. Creo que una prueba fehaciente es que en los últimos años ha habido mucha información sobre cuándo son los comicios, sobre cómo y cuándo se agotan los plazos para obtener la credencial y eso no incide directamente en la participación el día de la jornada comicial. Eso también tiene que ver con un tema de cultura política. Entonces, a mí, vuelvo a mi preocupación original de tratar de regular lo que de inicio tendría que ir por otra vía que es el tema de cultura política. Yo estimo que esta reforma electoral del 2007 ha arrojado algunas cosas positivas, entre ellas que haya sin duda mayor equidad para los partidos políticos como el PRD, como Acción Nacional, que en otras circunstancias tendrían menos acceso a los medios de comunicación electrónicos a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que uno de los retos también es ir planteando una contrarreforma electoral que borre los vicios de la del 2007 y estas situaciones absurdas en las que de plano nos metemos. Porque yo recuerdo también el caso de Sonora y de Guillermo Padrés con el senador Elías, candidato por el PRI, en el que el tribunal dijo que no había existido inequidad a pesar de que el instituto electoral había privado a uno de los candidatos por error, por omisión, de un paquete de spots, como de cincuenta y tantos mil spots. Entonces, vemos cómo se anula la elección por un calzón y por cincuenta y tres mil spots, dice, va, no incidió directamente o significativamente en la elección. Entonces, creo que sí tenemos que volver un poco al sentido común partiendo de que poco a poco tenemos que construir confianza y la confianza no la va a construir nada más el órgano electoral. Esa también tienen que construirla los políticos. Creo que después del dos mil siete con todos los candados de esta reforma es como para que tuviéramos confianza en la elección y cuál fue al final del día el mensaje en la elección pasada del dos mil doce. Fraude. El segundo lugar dijo que había habido fraude. A pesar de que la reforma de dos mil siete había sido diseñada para quedar bien con él. Entonces, vemos cómo podemos sobre regular cuantos temas queramos y si el día de la elección el segundo va muy cercano va a insistir en el tema del fraude porque es rentable. ¿No? Entonces... Yo aquí lo que creo que hay que insistir es que la pura ley o los puros institutos si bien es cierto tienen una parte muy importante en la elección. No es el único elemento porque también está esto. Llega el día de la elección y todo el trabajo que se hizo como viene el fútbol y hay un partido que está muy bueno y como el fútbol en este país se tiene que ver con las cervezas por los lados y eso ya cuando termine el partido ya no están en condiciones de votar ya no nos dejan entrar a la casilla definitivamente. Entonces, hay que trabajar en todas estas partes si exigir de la autoridad electoral una actitud mucho más asertiva que la que tuvieron el IFE en la elección pasada o sea, verdaderamente ya la traemos chueca ya la traemos chueca porque vaya aquello el que ahora da grandes consejos para la democracia en su momento dijo bueno si se metió el presidente pero como no sabemos que tanto se metió pues entonces no pasó nada que me parece una verdadera vacilada y el tema que tú dices mientras en lugar de que los partidos se ocupen en promover a los mejores hombres para formar ese cuerpo se dividan los espacios con carácter patrimonial dos patí uno patí y el otro patá y se amarran en ese sentido pues digo poco puede hacer un instituto que además surge con un daño ya de inicio pero creo creo que se ha avanzado bastante en la cuestión electoral en este país ¿Ve a Venezuela? es decir Venezuela es el espejo de México hace 30 años hoy sí nosotros estamos vamos como los billetes de a 50 ¿no? con 25 sellos de seguridad antes de que alguien lo pueda falsificar pero lo que dice Don Luis o sea se ha avanzado mucho pero los malos falta mucho los malos también avanzan o sea le buscan la forma de darle la vuelta a la ley y todo esto entonces pero eso en Estados Unidos se ve acuérdense de la elección con Texas y California pero hay Florida Florida la verdad es que tiene que ver con un mecanismo aceptado que es la democracia indirecta pero en el tema de los medios ellos abiertamente toman partido porque vuelvo a la potestad del ciudadano de cambiarle a la televisión y es algo que creo que sí tendríamos que promover aquí la libertad para el ciudadano no para los órganos electorales de hacer y deshacer yo creo que el engranaje electoral toda la composición legislativa en materia electoral en todo el país está está bastante bien es bastante aceptable los mecanismos que tienen las leyes son para que definitivamente no se presenten fraudes electorales de lo que venimos hablando son de cuestiones que giran alrededor de la elección es decir hoy no estamos hablando de temas que hay fraude y que se presten a manejar los resultados de tal o cual manera de eso hoy no se habla es decir aquella reforma de hace 15 años el tema ya es un gran avance o sea el tema de antes que era el fraude etcétera ese ya no se toca hoy en día ahora son cuestiones que giran alrededor que tema los medios de comunicación si es decir inciden o inciden influyen o influyen se presta la libertad a la equidad etcétera entonces es un tema yo creo que la ley electoral entonces o las leyes electorales y las instituciones que se han creado con motivo de estas pues están manejadas adecuadamente que sucede hoy en día bueno pues que hoy sucede algo extraño en una nueva elección y entonces eso da motivo a una reforma de manera automática de manera inmediata aunque después veamos como la vamos a aplicar y después resulte que no es todo lo adecuado o todo lo prudente que debía de ser en fin todo queda en un texto de la ley pero existe saber aplicarla y eso a veces genera las problemáticas de las que ya hablamos pero en general el sentido de las elecciones de que sean libres de que sean auténticas etcétera yo creo que si están bien sostenidas por las legislaciones electorales yo si creo que los medios de comunicación y nos queda un minuto si inciden en los procesos electorales y mucho y sobre todo cuando es corta la campaña yo no me imagino a un candidato con un megáfono salir a la calle a publicitarse no alcanzaría nunca en los medios de comunicación el problema es que los medios de comunicación también exageran a veces con o guardando ellos mismos la libertad de expresión o alargándola hasta para ir en el libertinaje creo que ahí la autoridad electoral es la que debe marcar cuáles son los elementos por eso las dudas de qué es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación sabemos qué es lo que tenemos que hacer pero cuáles son los limitantes gracias ingeniero bueno pues el tiempo está terminado son las ocho de la noche con cincuenta y ocho minutos licenciado Arturo Sosa muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por invitarme licenciado Sepúlida muchas gracias Roberto Rico muchas gracias ingeniero Caimín José Luis Santón a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más gracias lo esperamos el próximo lunes en punto de las ocho de la noche que tenga excelente inicio de semana NQ la superestación presentó Visto Bueno Radio